Hola, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí Hoy es un día feliz He conseguido que no me lo esperaba mil suscriptores Gracias a vosotros La verdad que estoy contenta Igual mi emoción es contenta Porque bueno, ahí está la cosa La verdad deciros que el micro Me estáis haciendo un café en esta cafetera italiana Que sale buenísimo el café Bueno, deciros que estoy súper, 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 súper contenta Me lo dijo una suscriptora Me dice, uy, ya has llegado a mil Y digo, uy, digo, ¿qué es esto? Miré las suscripciones y efectivamente ya ha llegado a mil suscriptores La verdad que no esperaba este boom tan de repente Porque yo llevo muy poquito tiempo Eso quiere decir que lo que veis, lo que transmito Os gusta y claro, a mí también me gusta Y disfruto un montón haciendo estos vídeos Porque me lo paso genial Y bueno, así comparto mi vida un poquito con vosotras Para, oye, pues para Para lo que pueda servir mis historias Que muchas veces nos vemos reflejadas Y, o reflejados Que no todos son chicas Y, y bueno, pues me Pues, pues eso Pues digo, bueno, pues los voy a contar Voy a abrir este canal para contarlo Y a ver lo que son Bueno, aparte de todo esto De, de las felicitaciones Tengo cosas que contaros Eh, mañana voy al dentista A ver en qué termina el dentista Porque tengo unas ganas ¡Buah! Tremenda Y, y ya veremos lo que me dice Ya os lo contaré Y luego, pues, tengo una novedad Otra vez una cosa de salud Bueno, eh Los que me habéis visto anteriormente Eh, sabíais Que yo me había hecho unos análisis Porque me salió un bultito Eh, debajo del No sé, lo que es debajo del sobaco Y no sabían que podía ser Todo ha salido estupendamente Muchas gracias por el apoyo Y, de todos modos Al que no haya visto Lo dejaré por aquí o por aquí O en algún sitio He puesto ese vídeo Pero bueno, son dos o tres veces Dos o tres Vídeos más atrás Creo que es una cosa así Y tal Bueno, pues contaros Que me había quedado pendiente Creo que lo dije El tema de De la glucosa Pues que la tenía muy alta Y me tenía que repetir La La El análisis Bueno Pues le dije Bueno, pues salgo Lo pasa que nos quedó la duda De que como Yo esa misma noche Me había tomado un urotil Para mi dolor de espalda Que todavía sigue Tengo menos Pero sigue Y me tomé con un yogur natural Pues dijo el médico O mi doctora Dijo Bueno, pues seguramente sea eso Y dije Pero bueno, vamos a ver Bueno, luego también le pedí Un análisis De la vitamina B12 Porque yo me la he pinchado Una vez Al mes Por Por unas circunstancias Que algún día os lo contaré Y Y bueno Pues que Entonces me he pinchado Una vez al mes Y tal Y dije Bueno, pues hazme Hazme un estudio Porque hace como dos años No me lo hacía No, a dos años No, hace Un año y medio Una cosa así Desde el último mes Que estuve Y me hicieron un montón de pruebas Bueno, pues me dijo Ah, pues vale Ya te voy a hacer No te preocupes Y tal Pues nada Lo hice Y me dice Bueno, no vuelvas a consultar Y ya te llamo yo Con lo que sea Pero a ver si Seguramente sea Sea en yogur Y dije Ah, pues muy bien Pues nada Yo seguí Y tal Bueno Ayer fui a hacer La compra Que ya os lo grabé Está en el vídeo anterior Yo voy muy bien Y tal No sé qué Llego a casa Grabo Ordeno todo Comemos Descanso Y a las dos de la tarde Dos Dos y cuarto Una cosa así Y digo Uy Que era dos y cuarto Mi médico Digo Normalmente antes de las dos Porque Terminan a las dos Y digo Ah, bueno A ver que me cuenta Mi hijo Bueno, que tal está Digo Bueno, estoy un poco pocha Porque como ayer Eh, tomé No, perdón Durante de ayer Tome la vacuna Pues me doy el brazo Y me doy los músculos Y tal Bueno Nada grave Lo normal Me ojaba Vale, vale Y tal Y dice Bueno Pues tengo noticias De tus análisis Y le digo Ah Y que Y dice Bueno Pues como sé Que eres una persona Tranquila Y las cosas Que te voy a decir No te las tomas A la tremenda Sino que Lo aceptas Pues bueno Pues te digo Que me da Que tienes la glucosa Muy alta Y que eres diabética Y digo ¿Cómo? Me dice ¿Y tú nunca? Porque claro Yo nunca he estado O sea Yo vivo con esta médico Y llevo seis años Porque al trasladarme De piso Pues bueno Pues se sabe Que te tienes Que cambiar De médico ¿No? Y le digo Pues yo nunca he sido Diabética Me dice Pues tienes Muy 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 alto El Esto La insulina Algo no funciona En el páncreas Entonces te voy a tener Que poner Una 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 Esto Un tratamiento Y le dije Jo pero Tengo mucho Y me dice Tienes Mucho No voy a decir Ahora la cifra Pero Si que tenía Bastante Y dije Bueno Pues y ahora ¿Qué hago? Digo Porque yo Si me cuido la dieta Y me dice Es que Me dice Es que lo que me extraña Es eso Que tengas Esta 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 analítica Cuando te estás Cuidando Y estás bajando De peso Que se te nota Desde que Desde que Has Has vuelto A remontar Y tal Y ahora ¿Qué hago? Y dice Bueno pues nada Suprime Todo el pan Todas las harinas Si comes Galletas Bueno Dulces Bueno ya sabes En definitiva Me dijo Comer ensaladas Caldos Mucha Mucha Carne O sea Mucha carne blanca Y pescado Y fruta Y ya está Y digo Pues bueno Sería O sea que tengo que hacer Dieta de diabético O sea Comida Vida de diabético Y tú me dijo Si Empieza Desde ya No esperes más Desde ya Me dije Ah pues muy bien No pasa nada Y de todos modos Te voy a dar Una medicación Porque así Para dentro de 20 días Me vuelves a llamar Y te tengo que dar otra cita Para ver que tal Te van las pastillas Y yo le dije Ah pues muy bien Y me dijo Bueno te vas a tomar Unas pastillas Que mira Las tengo aquí además Por si os suena alguien Metamorfina Yo no las había oído Nunca Y me dijo Que las tomara Pues una A la noche Y eso Total He leído El prospecto Y pone pues Para que Con gente con obesidad Que tiene diabetes Que solemos tender A ser más Propensos A diabéticos Y encima En mi familia Hay diabéticos Pues Pues que Esto es bastante Bastante bueno Mira aquí empieza La cafetera Y así Pensaba que Iba a hacer más rápido El café Pero bueno Y bueno Pues total He ido hasta mañana Y he comprado He comprado Digo bueno Por una noche Tampoco me va a pasar nada Y mejor no te preocupes Vas al día siguiente Y ya está Y esta mañana He ido a comprar Bueno pues ya tengo Otro giro A mi A mi vida En la salud Vamos que Te vendo O sea Cada vez que voy Cumpliendo años Me van saliendo Otras cosas Mirad Es que es Súper bonita Me encanta Y el olor Que deja en casa Flipando Me voy a preparar Café con leche Seguro En la salud Me voy a dejar Mirad Bueno, ahora está ardiendo Me gusta Así de negrito Es un café descafinado Porque aparte de diabético ahora mismo Soy hipertensa O sea que te da con la comida Me voy a echar un poco de buclorante Y voy a seguir hablando con vosotros Porque quema un montón Bueno, pues total Y me dice, bueno, pues no te la has tomado tan mal Digo, ¿qué quieres que haga? Pues oye, si sois los sols Se va a empezar a tratar y puerta Dice que ya hace tiempo Ya habíamos vuelto a cambiar mis hábitos Y nada Y luego ahí a la noche Pues le conté a mi marido Mi madre es igual que se llevo más de gusto que yo O sea que Y digo, pues mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a comer casi lo mismo Digo, pues sí, la verdad que sí Lo único que hay cosas que hay Por ejemplo, la verdura Tiene que ser un poco de patata Hay cosas que le gustan así Y digo, bueno, pues no pasa nada Todo no es mal Y luego le echo la patata para ti Y ya está, no pasa nada Y bueno, pues eso Yo y yo estaba súper tranquila Pero llegó la noche Y me pasó una cosa muy curiosa Yo ahí no podía ir como dormido Bueno, me dormí porque Tomo para dormir ¿Sabes? Y yo ¿Qué puedo? ¿Qué? Y yo pensando ¿Por qué estoy tan intranquila? Pues eso tal Si es una tontería lo que me ha dicho Puedo comer casi de todo O sea, no pasa nada O sea, no pasa nada ¿Qué es que tengo que quitar el pan? Pues bueno, pues en vez de pan No es mal como integral Integral de verdad No integral, este blanquito integral No, integral integral Que el arroz también me dijo Que la pasta Lo que era el arroz El arroz y los macarrones Que comiera una vez a la semana Que dijo, bueno, normalmente Yo suelo comer dos a la semana Me dijo, pues ahora uno y poquito Dijo, bueno, pues no es nada No pasa nada Digo, lo malo que Lo malo Que yo todo eso Pensando a la noche Y digo, bueno, lo malo Es que había dejado de tomar Tanta ensalada Dijo, porque hace frío Entonces, pues calditos y tal Y digo, bueno, pues Pues tendré que Que introducir la ensalada de la vez Pero bueno En total que eso Y yo ahí Y vengo a pensar y tal Mañana que pongo de comer Caña que no sé qué Porque claro Hoy no tenía hecha la comida Y digo, tal No sé qué Digo, guau No sé Bueno, pues llegué a la conclusión Que lo que más Lo que más Lo que más me preocupaba Era el desayuno Porque yo el café Lo voy a tomar Porque el café Lo puedo tomar Pero claro Hasta ahora comía Como habéis visto anteriores veces Pues si comía Un bollito A una palmera Y si no Pues pan Pan normal Normal tostado Pero claro Como el pan ahora No lo puedo comer Dijo Me cago en la leche Digo Voy a ver Que estoy Y digo Bueno, pues mañana Tengo que comprar Digo Pues mañana Compro El desayuno Normal Con mi pan Normal de tostado Y luego Pues ya Iré al Al líder Que lo tengo cerca Y pillaré algo Así de Pues para mí Bueno, pues nada Cuando me he levantado He hecho la comida Entre todos Me he hecho una piperrada Que me ha costado Bastante hacerla Porque he puesto Como en la freidora De aire He puesto Unos 8 pibientos O sea Como eran grandes Los he tenido que hacer De dos en dos Pero bueno Ya está hecho Y Le digo Bueno, vamos a Al líder A ver que encuentro Aunque sea Unas galletas Un pan bimbo Algo que a la mañana Pueda mojar Con el café con leche Me está Ardiendo el café Madre mía Bueno, total Creo que voy a Dejar El café aquí Y Y Y para cuando termine Este vídeo Todavía sigue caliente Pero bueno Bueno, pues entonces Lo que he hecho Ha sido Ir al líder Ya que me hacía falta Aparte de la compra Que hice Del anterior vídeo Se me olvidó Alguna bolsa de basura Se me olvidó El ajo Y Y Nada más Esos dos cosas Que se me olvidan Que no tenía Nada, nada, nada Y digo O sea Tengo que Tengo que llevar Bueno, pues ya aprovecho A comprar algo Y lo que he cogido Lo que he cogido Ah, y también En el mercado No se me olvidó Las pipas O sea Las pipas Se me han olvidado Dios mío Eso es un drama Para mí Bueno, pues total Que he cogido Estas galletas De cero De cero azúcares No sé Como serán No No las he probado Nunca A ver No las he probado Nunca Ah, pues parece Como galletas María Ya os iré Diciendo A ver Que tal Que tal va Tengo aquí La cuenta Por si Alguien me pregunta A ver Estos son A ver Son de 1,69 Me ha costado La cajita Esta Tiene dos Me parece 1,69 Un poco caro Para Dos paquetitos De galletas Pero bueno Luego He comprado Pan integral De este Que dice Que es Integral 0% Azúcares Añadidos Y tal Y aquí En En la Porque claro Aunque diga 0% Añadidos Aquí detrás Me suelo Me suelo fijar Y no pone Que tenga Tiene Datos de carbono De los cuales Azúcares Es un 3% Bueno Es poco Poco Y tiene sal Pero claro Es que sin sal Y sin Y sin azúcar No encontraba Digo Es que algo Me tengo que llevar Bueno Me compré Este Este ya No sé Si os he dicho El precio Pero Este costaba Para integrar 0,99 Este me parece Como más No sé De precio Como mejor Luego Para picotear Como no he traído Pipas Pues a media tarde De vez en cuando Para merendar Pues suelo tomar Un yogur O una fruta O yogur O té Y luego frutos secos Bueno pues He cogido Estos pistachos 0% de sal Porque también Me tengo que fijar En eso Para la hipertensión Y estos Me han salido 2,89 Me parecen Un poco caros La verdad Bueno que ahora Todo me parece caro Es que no sé Y luego Me he comprado Que yo Hasta ahora Fíjate Que Es que Fui O sea Lo que quiero decir Es que yo Hasta ahora Como hemos comprado Para el líder Y tampoco Cuando vas a una cosa Te fijas Vas coges Y ya está ¿No? Bueno que hasta ahora Me he fijado Que había palentillas Integrares 100% De estos Súper negros Mirad Estos bollitos O sea Son súper pequeñitos Que la gente Que vayáis al líder Ya lo Ya lo Lo sabréis Bueno pues Llenan Un montón O sea Al media mañana Me he comido Un medio Con un poquito De jamón Yo sin sal Y un té Y Y Al media A media mañana O sea Luego Al mediodía Me he comido La mitad Y llenan Un montón Y estos Ay perdón por el ruido Y estos Si que Si que Los panecillos Integrales A 0.14 Cada panecillo O sea Que bueno Lo único Pues Voy a ir probando Cosas así Que pueda Para desayunar Que es lo que más Me importa Durante el día Porque todo lo demás Me da exactamente igual Pero A mañana Si que Con café Pues si que Esto Y bueno Pues Estas son las nuevas Que os tenía que contar Y todavía no me he tomado el café Porque está Bueno Igual está el vaso más caliente Que Que el café La verdad Y bueno Pues Estas son las Novedades Así que Ahora Soy diabética De momento Soy diabética Dentro de un mes Cuando me diga A ver lo que me dice La analítica Y a ver lo que es De todos modos Si me la han Si me la han detectado Es que ya Me quedaré Seguramente me quedaré Como diabética Encima diabética Sin sal O sea que Y nada Me tendré que tomar La medicación Y cuidarme Más La alimentación Así que Bueno Bueno Pues ya os he echado La chapa mayor Del mundo Hoy Que llevo No sé 18 minutos Una cosa así Que Espero que os haya gustado Ya sabéis Que yo os hago Partícipe Día a día De lo que me parece Más interesante En mi vida Para poder compartir Porque yo ahora En este Mundo de diabéticos Pues Me tengo que adentrar Un poquito ¿Sabéis? ¿No? Entonces me tengo que Habituar un poco No mucho Un poco Porque yo soy mucho De comer verduras Y pollo Y carnes blancas Que tampoco me va a costar Tanto Y la carne roja Como veis La como Súper Súper Pocas veces Bueno Pues nada Que ya está Que ya está Que ya me despido Que ya me despido Que os cuidéis mucho Que Espero que hayáis disfrutado Lo mismo que yo Ah perdón por el ruido Porque lo están Lavavajillas Todo el rato andando Y Ahora se ha callado Ahora se ha callado Vaya Cuando ya casi Terminará el vídeo Bueno pues nada Aquí me despido Gracias 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 A todos los suscriptores A todos los que Estáis A todos los que estáis Llegando A todos Los que nos ha gustado Y habéis visto El vídeo Y Un besito Y ¡Aguz!